hola gente de tik tok saludos como están saludos gente de youtube bueno ahora les vengo presentando mis guantes y mis rodilleras y también les vengo presentando mi funda para pistola holster para preto vereta y les vengo presentando la pistola réplica de la preto vereta que es la eco y actual bueno esta cajita y lo que importante es esto la pistola la pistola trae un cargador lo que se llama seguros del arma, seguros, spool, semi y ráfaga y esto es para desarmarla como pueden ver las pistolas de cine es para hacer películas totalmente de cogeo no tiene nada que de balas usa usa munición seca o vainas secas con fuego nada más bueno pues vamos a hacer la prueba para que corto ya para que vean cómo funciona y espero que les guste denle like a mi vídeo compartan guarden mi vídeo y pues les estoy haciendo la demostración de cómo funciona la pistola en semi automático y luego en ráfaga ya está no tengo muchas no tengo muchas no tengo muchas no tengo muchas vainas así que no tengo muchas vainas así que le voy a hacer uno rapidito y espero que le den like y me sigan ya está en 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 semi automático y luego lo voy a pasar a ráfaga a no no había subido tiro porque no le pude no le sumí bien el tiro el cargador magazine así que les voy a hacer la demostración muy bien tenemos todavía en el cargador en el magazine todavía tenemos todavía tenemos en el magazine y ahora va a ráfaga y ahora va a ráfaga así que ahí va en ráfaga recuerden tener el dedo fuera del gatillo hasta que se les vaya a aplanar y ahora aquí mira a ver o ven no se ven no se ven va a tirar una vaina se ven que pedo no no ha explotado no no esto sucede cuando se afloja la mano no tengo tiempo de estar editando el video porque vean que si hay errores así que cuidado al manipular estas armas, es las réplicas, no son armas las vamos a poner en en semi queda abierto el carro de la corredera para poderle meter otra munición más le voy a meter otra que tengo aquí para que no se joda, para que no se descomponga el carro háganle así y déjsele ir suave para que no se descomponga de aquí ahí está miren, queda muy bien en el en el post vamos a meter otras dos para dispararlas en nos vamos a disparar en en semi recuerden, nada más tengo un cargador, si quieren seguir viendo videos, más videos de esta réplica apóyenme, denle like compartan el video suscríbanse a mi canal de youtube y apóyenme para comprarle más vainas porque están caritas pero lo he traído para ustedes ahí está una en total oscuridad mejor así no tengo quien me apoya en las grabaciones ahí está vieron le ha abierto el carro porredera sacamos el cargador no le quedó ninguna adentro así no le quedó ninguna y llevamos el carro porredera hacia adelante y desamartillamos y esto quedó ponemos seguro se lo metemos y enfundamos hoy ocurrió un accidente y así es como se ve la pistola bueno recuerden seguirme dale like al video y pues muchas gracias a todos los que me están siguiendo denle like y suscríbanse a mi canal de youtube gracias gracias